El choque entre un bus interdepartamental que cubría la ruta Santa Marta-Bogotá y un tractocamión en el sector conocido como Noreaña, en Agua Chica, dejó una persona muerta y varias heridas. El siniestro ocurrió hoy en horas de la madrugada. La persona que perdió la vida era el conductor del vehículo de servicio público afiliado a la empresa Copetran de placas WOL 424, que respondía al nombre de Javier Orlando Escobar Bayona, 29 años. Falleció debido al fuerte impacto que soportó con el automotor de carga pesada color rojo de placas WDB-037, el cual estaba estacionado al parecer sin las medidas de seguridad pertinentes. Escobar pereció de manera inmediata. Su rostro quedó incrustado entre las latas del bus que conducía y el otro vehículo implicado. Además de la víctima fatal, varios de los ocupantes del bus resultaron heridos, quienes fueron identificados como Selena Ferreira González, Zahid Geray Sánchez Incapié, Astrid Acuña de Ortiz, Angélica Cortés Ojeda, Angie Viviana Alvarado y Helen Andrés Hernández. De los antes mencionados, solo una sufrió fractura y permanece recibiendo valoración médica en un centro asistencial de la citada población localizada en el sur del departamento del Cesar. El tráfico vehicular estuvo paralizado por espacio de una hora en promedio, mientras los agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar acudieron al lugar para llevar a cabo la inspección técnica del cadáver y la indagación de las posibles causas del percance vial. El fallecido fue llevado a la morgue de Aguachica, donde efectuaron la necroxia de rigor. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.